Música Estamos hoy en la Marcial de Almenara, hemos venido a hacer una ruta ornitológica patrocinada por el Ayuntamiento de Almenara, por la Rechiduría de Medio Ambiente y de Turismo. Y ahora llegan a la película Iberita a la ciudad. En la Marcial de Almenara contamos con unos recursos muy interesantes desde el punto de vista del turismo ornitológico, del birdwatching, porque aparte de los senderos balizados, algún observatorio y algunas torres de observación con carteles interpretativos, tenemos estos habitantes que son muy diferentes y que nos permiten observar aves de muy distintas características. Empezaríamos por la parte de la Montaña Blanca, la zona de bosque mediterráneo, pero además transformada por una serie de canteras donde podemos ver especies como el rockero solitario, la colla alba negra e incluso el búho real anidando en esas canteras. Lo tengo. Mirad, en la arista de la montaña, bajad de la arista hasta abajo y hay una roca que hace así un pechito. Pues ahí arriba hay un pajarito, tres y el cuarto no lo veo, pero todos ya van dirección norte. Lo que estamos viendo son cuatro pájaros en migración. Luego la zona más próxima al Sestáins o que circunda el Sestáins con ese bosque de ribera formado por álamos, por sauces, por moreras e incluso también por algunos cultivos de naranjos, pues tenemos una diversidad enorme de fringílidos como pinzones, jilgueros, verdecillos, verderones, mirlos, aves muy comunes en los entornos agropecuarios o agrícolas. Pero si nos pasamos ya a la zona del Sestáins, a lo que sería la zona acuática por excelencia, pues encontramos gallinetas, fochas, azulones, patos colorados y especies muy vistosas, como puede ser el martín pescador, que pasa como un destello por encima del agua de vez en cuando y normalmente es la alegría de cualquier visita. Y luego ya en la zona de Turbera o en la zona de Arrozal, que es esa turbera transformada por el hombre, aparecen sobre todo especies como limícolas, ave frías, cigüeñuelas, en época migratoria puede aparecer casi cualquier cosa y destaca normalmente la presencia de garzas, garza real, garza imperial, garcillas, garcetas y los flamencos. Los flamencos que cuando aparecen siempre son la estrella de cualquier visita, cualquier recorrido ornitológico y que normalmente vemos en esa zona más somera de Arrozales o de Marchal, no tanto en las zonas inundadas o con más profundidad como son los Sestáins. Pues especies como los flamencos, que les gustan sitios donde no hay mucha, mucha, mucha profundidad de agua, entonces las Turberas, que de aquí hasta las Marladas y todo ello, es un hábitat muy, muy interesante también y además para muchos pajaritos que les gusta este tipo de ambiente, de carnal, de marzo real. Si llegáramos a la playa encontraríamos un cambio de esos hábitats porque encontramos el Saladar, un hábitat muy, muy, muy particular y allí tenemos una zona especial, de especial protección donde cría el chorritejo chico, un ave siempre amenazada como el chorritejo patinegro por la presencia humana en esas zonas de costa y que aquí tiene una de sus zonas de cría más conocidas, mejor, más protegidas del litoral. Y si miráramos ya al mar, pues en el mar siempre gaviotas, charranes, cormoranes y normalmente en paso cualquier especie de marina como el alcatraz, como los págalos, como las gaviotas, cualquier cosa se puede ver desde la playa hacia el mar. Todos estos recursos de los que hemos comentado, de la Marchalde y el Sestáñez de Almenara, se le añade un aula de naturaleza, un aula de naturaleza en cuya parte superior se va a inaugurar próximamente una exposición que recoge un poquito todo lo que es los diferentes hábitats de este espacio natural, desde su formación y su origen hasta la importancia ecológica que tiene y la necesidad de conservar este tipo de hábitats. Además contiene algunas curiosidades sobre las diferentes especies de aves y sus adaptaciones, sobre la flora y las especies más singulares de flora que podemos encontrar en este lugar y también sobre la fauna invertebrada que se puede ver tanto en el espacio subacuático como las insectos, libélulas, mariposas, etcétera, que se pueden ver volando sobre este humedal. Una exposición que se inaugurará en breve y que será accesible para todos los visitantes de este espacio natural y que además nos permitirá generar nuevas excursiones, nuevas salidas, tanto para público familiar como para escolares que quieran conocer en profundidad este espacio natural y disfrutar de toda la biodiversidad.